Un intercambio de cómo ser más eficientes en las condiciones actuales devino a la sesión extraordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Granma, presidida por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado. El análisis de los resultados de la economía expone que se cumple en Granma el 91% la producción mercantil y se reconoce la búsqueda de soluciones ante las carencias propiciando el intercambio de las ventas. Sin embargo, los fondos exportables solo se llegan al 55% del plan, por lo que constituye una urgencia aprovechar las potencialidades del territorio. El presidente, en diálogo proactivo con los delegados, precisó cómo lograr la eficiencia en la empresa socialista. El desarrollo de la iniciativa rural, de todo lo que podamos hacer nosotros, internamente, pero lo otro que tenemos para la venta de mercancía es producir más en el territorio, desarrollar más iniciativas, la producción local, el autoconsumo en los municipios, que pueda seguirse más en cerca el uso del presupuesto, si no aumentamos la productividad del trabajo, si no aumentamos el ahorro, si no logramos que en cada uno de los lugares se usen eficientemente los inventarios que tenemos. Lazo Hernández llevó a consideración de los delegados la propuesta de liberación de Manuel Santiago Sobrino, quien se desempeñaba por nueve años como presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, con destacados resultados y se le asignarán otras responsabilidades. En su condición de vicepresidenta, Yanesis Terri Gutiérrez se mantiene al frente del órgano de gobierno. Tras la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular recorrió nuevas inversiones como la planta de procesar y secar granos que generará sustitución de importaciones, humanizará el trabajo y aporta fuentes de empleo en su puesta en marcha en marzo próximo. En intercambio con los directivos y trabajadores, el dirigente gubernamental cubano insistió en cumplir con el tiempo que se repone con ingresos en la inversión. También visitó la fábrica de torcido de tabaco con seis máquinas que procesarán a diario 5.000 unidades. Actualmente está en el proceso de capacitación el personal. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.